Con orgullo recibieron estudiantes, docentes y directivos de Incol Ballet los destacados resultados obtenidos en las pruebas SABER del año 2021, resultado del esfuerzo académico realizado por toda la comunidad educativa. A nivel académico ocupamos el quinto lugar en pruebas IFES a nivel local del departamento, eso quiere decir que nuestra institución no solamente se destaca por su nivel artístico sino también por su nivel académico cumpliendo todo lo requerido por la nación, el departamento del valle y el municipio, es un honor para nosotros estar en esos lugares de privilegio académico y artístico. El Instituto Colombiano de Ballet Clásico aplica un modelo educativo técnico-artístico único en Colombia que tiene dos especialidades en ballet clásico y danza nacional, teniendo como fuerte lo artístico pero sin dejar de lado la parte académica. Considero que Incol Ballet tiene una formación integral pues nos orientan con respeto y responsabilidad para obtener logros académicos y artísticos que servirán como herramientas para nuestra vida y nuestro futuro. Incol Ballet, institución en la que tiene asiento el gobierno del valle en su junta directiva, tiene como compromiso en el año 2022 seguir trabajando por la formación integral de los estudiantes para que aporten a la sociedad y contribuyan al progreso del departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!